Amigos, los invitamos a participar y a comunicarse con nosotros a partir de este momento. En la primera parte tenemos un tema bastante importante para todos nosotros. Lo hemos hablado antes, pero sin embargo queremos una vez más darles la oportunidad de poder resolver esas dudas, de comunicarse con nosotros, démosle un tiempito a nuestra salud y aprovechemos estos minutos en los que estamos con especialistas que nos van a brindar esa guía que necesitamos. Pues vamos a hablar acerca de dolor de espalda. Estamos junto a la licenciada Cintia Miranda, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, gracias Karen por la invitación nuevamente. Es un gusto estar otra vez con ustedes acá en el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Decíamos que es un tema que sí hemos desarrollado antes, pero pues de verdad es importante, es necesario. Es un tema además bastante frecuente. Sí, el dolor de espalda es una patología musculoesquelética bastante común, ¿no? Es una de las patologías que causa mayor problema en nuestra sociedad y que imposibilita a las personas realizar su trabajo normal o la rutina normal que tienen. estaríamos hablando entre que la gripe es la primera causa que evita que una persona pueda realizar su actividad diaria normal y el dolor de espalda es la segunda. Está entre un 60 y un 80% de que causa problemas, ¿no? Es una patología bastante frecuente. Esta patología se puede dar por diferentes causas, ¿no? Puede ser una patología ya recurrente de algún problema anterior o alguna lesión antigua que puede estar generando dolores, ¿no? Puede ser por problemas traumáticos, puede ser por alteraciones posturales, por sobrecarga de peso, puede ser por una movilización constante a un mismo lado, ¿ya? La biomecánica del cuerpo va cambiando de acuerdo a lo que nosotros realizamos ciertas actividades. Entonces, eso puede ir afectando la espalda. La columna vertebral es tan móvil que al realizar tantos movimientos repetitivos puede causar una señal de dolor, ¿no? Se puede dar en el área cervical, dorsal o lumbar, ¿ya? Y se va a ir reflejando hacia los miembros. Por ejemplo, si hay un dolor que está ubicado a nivel cervical, ¿ya? Y es constante, entonces puede haber una manifestación ya a nivel del hombro, pasa a nivel del brazo, codo, antebrazo y puede llegar hasta muñeca. Entonces, es bueno atendernos a tiempo para evitar que este proceso siga avanzando, ¿no? En varios casos he visto que este dolor de espalda provoca la falta o provoca que la persona no pueda movilizarse. Definitivamente se quedan en cama. ¿Por qué? Porque el dolor es demasiado intenso. Ya, entonces estamos hablando de una etapa aguda de ese dolor, que puede ser netamente muscular, ¿ya? O puede deberse a factores de compresión radicular, que puede ser, por ejemplo, el nervio ciático. Se comprimen las ramas del nervio ciático que están a nivel lumbar y comienza a producir un dolor en la parte baja de la espalda. Un dolor intenso, que sienten que no pueden ni movilizar la espalda para adelante o para atrás. Entonces, sienten como si jalaran la espalda, como si fuera una varita que se va doblando a fuerza y que se va a romper. Justamente de este tema, pues un tema que también nos parece bastante importante son las complicaciones del dolor de espalda, licenciada. Eso porque muchas veces sentimos ese dolorcito, pues vamos a la farmacia, nos conformamos tal vez con algún medicamento, con algún relajante muscular, con algún tratamiento tópico, que es lo que implica tal vez exclusivamente nuestra piel. Pero pues seguramente más adelante va a mostrar sus complejidades, este dolor, esta molestia. Claro, lo que pasa ya en un problema agudo o ya crónico de la espalda es que esos dolores ya no ceden ni siquiera con la medicación. Ningún tipo de ayuda externa ya puede solucionar ese problema. Entonces ya acudimos al especialista y al área de fisioterapia y es un poco más difícil recuperar el movimiento porque comienzan a perder la movilidad. Comienzan a limitar el movimiento. Y al limitar ese movimiento, ¿qué es lo que provoca? Que las estructuras que están alrededor del área de donde está doliendo se pongan duras, tensas. Por ejemplo, digamos al área del hombro. Si el cuello duele y nosotros al hacer este movimiento sentimos dolor, reflejo en el hombro, entonces lo que hacen las personas es mantener esta posición. Entonces vamos afectando toda la cadena hasta llegar al brazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando nosotros queremos realizar el movimiento no pueden. Entonces una complicación es la limitación del movimiento que hay. Entonces empeoran la patología y es más difícil de recuperar. Perfecto, vamos a ir dando lectura a sus mensajes. Gracias a quienes nos están escribiendo. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si el uso de fajas puede ayudarnos, nos dicen, en el control del dolor de espalda o en todo caso podría empeorarlo. Nos dicen, muchísimas gracias por realizar su pregunta. Lo que pasa en el uso de las fajas causan una debilidad muscular cuando se las usa por mucho tiempo. Está bien usar una faja para ayudarse para alzar el peso. Cuando uno tiene que dar mucho peso o el trabajo requiere que uno cargue todo el tiempo bastante peso, sí se puede usar una faja para proteger la columna y no tener problemas en un futuro. Alzar mucho peso sin protección en columna puede llevarnos a una futura hernia de disco. Entonces debemos cuidarlo. Pero usar una faja solamente más de cuatro horas provoca debilidad muscular. Y al provocar esta debilidad muscular el dolor empeora, no mejora. ¿Cuáles son esas patologías que pueden presentarse con relación al dolor de espalda? Licenciada, ¿cómo se llega a determinar después del estudio? ¿Cuál sería el diagnóstico y cuál sería el más común en todo caso? El más común es que sientan un dolor de cabeza intenso. Cuando es en el área cervical, se siente un dolor de cabeza intenso que no pasa ni con medicación. Y si llega a pasar es muy poco, pero siempre se tiene un dolor latente. ¿Por qué? Porque comprimimos con toda la musculatura, todo el área del cuello. Entonces el cerebro no recibe oxigenación. Al recibir menos oxigenación, entonces comienza a haber ese dolor. La musculatura de la cabeza igual comienza a contracturarse y sienten que les están presionando la cabeza constantemente. Entonces es una complicación, ¿no? Y puede alterar también la presión. Justamente por toda la presión que hay a nivel de estos músculos que están acá, que están en el área del cuello y en el área posterior también. Esa es la parte cervical. La inmovilización de hombro, ¿ya? O lo que podríamos llamarle nosotros un hombro congelado también. Por la inmovilización que tienen al no realizar movimientos para evitar el dolor. En la zona lumbar puede haber ya un problema, ¿no?, degenerativo por la falta de movilidad. Recordemos que la columna tener tanta movilidad, ¿ya?, puede rozar con mayor facilidad entre sus áreas articulares. Pero si nosotros la dejamos estática, se anquilosa y cuando nosotros queremos hacer movimientos es muy difícil y es más doloroso. Entonces debemos evitar de quedarnos quietos en una sola posición, ¿no? Siempre hacer movimientos ahora para aliviar las molestias de todo lo que son estas patologías del dolor de columna. Hay una infinidad de ejercicios que se hacen para lograr un estiramiento y mantener flexible esa columna, flexible la zona que está doliendo, ¿no? Fuera del tratamiento fisioterapéutico que nosotros tenemos con varios equipos, lo que es la masoterapia, ¿no? Que se hace para poder ayudar en estas patologías. Este dolor de espalda siempre va a ser a consecuencia de alguna lesión o tal vez por el tema de estrés que es súper frecuente en nuestro medio o alguna contractura muscular. Se da por estrés. En primera instancia se ha estado viendo que es por estrés, ¿ya?, pero también pasa por las posturas, malas posturas. Tenemos que recordar que en el trabajo no tenemos un escritorio adecuado, no tenemos una silla adecuada, la computadora no está a una altura adecuada. Entonces estas malas posturas provocan que haya una deformación. Al haber esa deformación, trabaja un área muscular mucho más que la otra. Entonces comienza a mandar la señal del dolor. ¿Por qué? Porque primero el músculo se fatiga. Entonces uno siente una pequeña molestia. Realiza un movimiento, descansa y se pierde, ¿no? Entonces estas malas posturas pueden llevar a tener mucho, mucho dolor en un futuro. Y deformar de esta forma ya llevándolos a una escoliosis que también sería una consecuencia de esto. Justo y hablando de posturas, se une consulta con relación a ello. Nos dicen buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber cuál es la postura adecuada para dormir. Nos dice, ya que yo siento dolor al despertar en mi espalda, es muy fuerte, por favor. Tengo 54 años, no tengo ningún otro problema de salud. Nos dice muchísimas gracias por realizar su consulta. Bueno, hay varias posturas para poder dormir, ¿no? Hay en la postura en la que uno está echado de frente o de espaldas, ¿ya? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Poner una almohada debajo de las rodillas, ¿no? Una almohada que no sea muy alta para que mantenga una leve flexión, dobladas las rodillas levemente para que la espalda descanse, repose sobre la cama, ¿ya? ¿Por qué? Cuando las rodillas están extendidas, nosotros hiperextendemos la columna. Entonces formamos un arco y mantener ese arco toda la noche provoca que al día siguiente haya un dolor. Ahora, en la posición de lado, debemos estar de lado y también colocar una almohada entre medio de las rodillas. ¿Para qué? Para que la cadera no se abra mucho más y provoque dolor y esa tensión también provoque que la columna se estire y haya dolor. La posición de la cabeza. Es importante en cualquier tipo de postura que la almohada no sea muy alta para que la cabeza esté adelantada o muy baja para que la cabeza vaya para atrás. Tiene que tener una altura más o menos desde el lóbulo de la oreja hasta el hombro. En esa altura, la almohada es perfecta. Entonces uno al echarse, la cabeza no va a estar ni baja ni alta. Entonces vamos a tener una armonía corporal para dormir. Perfecto. Siguiente consulta. Buenos días. Tengo problemas de hernia de disco. Nos dice, quisiera saber si es que se necesita si ha sido una cirugía o se puede tratar con la fisioterapia. Por favor, muchísimas gracias por realizar su pregunta. Bueno, siempre es bueno hacer la terapia porque lo que hacemos en el área de la rehabilitación en fisioterapia es hacer que esa hernia deje de molestar, deje de comprimir los nervios, que es una etapa en la que ya provoca mayor dolor, mayor molestia. Ya no pueden inmovilizarse. Entonces, realizar una buena rehabilitación va a ayudar a que evitemos la cirugía. Siempre es bueno trabajar de esta forma y evitar la cirugía. Muchas personas después de una cirugía están muy bien, no sienten más dolor, pero otras personas siguen con el dolor recurrente que ya tenían antes de la cirugía. Pero la fisioterapia siempre va a disminuir el dolor en más de un 90%, si es que no llega a un 100% de eliminarlo, porque tienen que tener también ciertas posturas adecuadas para eliminar esos dolores. La lumbalgia, licenciada, también es un tema bastante frecuente en nuestro medio. Pues muchas veces nos ha pasado, basta con que ya hemos levantado algo pesado una sola vez, tal vez no es parte de nuestro trabajo, de nuestro diario vivir ni nada, pero pues sentimos ese dolor en la espalda baja y más adelante, después de meses, años, incluso pues volvemos a sentir ese dolor. Pues es un tema también que debemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Existe alguna forma de poder nosotros levantar pues algún elemento, algún objeto que sea pesado sin lastimarnos nuestra espalda? Sí, hay posturas que se usan para realizar ciertos movimientos. Por ejemplo, al levantar los objetos, lo que nosotros tenemos que hacer es doblar las rodillas, ya, cargar el objeto en las rodillas y hacer fuerza recién y levantarnos. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, nosotros estamos sentados y ¿qué hacemos? Nosotros agarramos y jalamos la mano y para levantarnos no hacemos fuerza en el cuerpo, sino que hacemos esto. Entonces, vamos lesionando la espalda. La zona baja de la espalda es la que funciona para poder hacer ese movimiento. Pero si nos apoyamos con las piernas, descargamos mucho el peso en las piernas. Entonces, evitamos lesionar la espalda, evitamos lesionarnos la columna baja. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esas posturas, inclusive al estar parado mucho tiempo. Tenemos que tomar en cuenta, buscar un lugar, una superficie en la que sea un poco más alta, ya, y la otra más baja, como una gradilla. Entonces, colocamos un pie encima y el otro por debajo. Entonces, ahí hacemos una descarga de peso. Entonces, la columna y las fuerzas que pasan a través de esta se van a dividir. Pero si estamos parados con los pies lado a lado en una forma de A, entonces la descarga es constante y pasa por la columna y comienza a centrarse ahí. Entonces, hay muchas posturas que tenemos que cambiar para el diario vivir también. Siguiente consulta. Me parece bastante interesante esta pregunta. Presten atención en sus hogares. Buenos días. Quisiera saber si es que puede doler la espalda por frío. Por favor, nos dicen muchísimas gracias por realizar su pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una época como esta que tenemos de bastante frío? Nosotros tendemos ya a doblar, encolvarnos para mantener el calor y la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Provocamos una mala postura, anteriorizamos hombros, metemos la barriguita y llevamos el cuerpo hacia adelante. Entonces, esta postura mantenida es lo que nos lleva a tener un dolor de espalda. No es que el frío, netamente, va a hacer doler la espalda o los músculos, ¿no? Es la postura en la que nosotros manejamos. En esencia, recomendaciones para nuestros amigos, nuestras amigas en sus hogares con relación al dolor de espalda. Un tema bastante frecuente y común. Siempre tomar en cuenta una buena ergonomía, ¿ya? La ergonomía trata de cómo moverse, cómo pararse, cómo levantar los objetos, ¿no? Hay un sinfín de ejemplos que se les puede dar, como ya se los había dado. Entonces, tomar en cuenta eso. Mantener una buena postura, ¿no? Y tener una buena actividad física. Mantener una buena salud física también ayuda a resguardar toda nuestra columna. Entonces, la protegemos y evitamos esos dolores, ¿no? Y siempre, al sentir una molestia, que sea más de 24 horas, siempre es bueno acudir a su médico. Acudir a su médico para que tengan una atención oportuna y no pasemos a una fase más crónica. Y que nos cueste también rehabilitarlos más. Hay personas quienes tal vez sienten mucho dolor al realizar ejercicios. Recordemos que de acuerdo a una evaluación se puede saber también qué tipo de ejercicios va a realizar, ¿no? Claro que sí. Los ejercicios no son iguales para todos nuestros pacientes. Siempre son diferenciados. Si bien hay ejercicios que son una base, ya, para comenzar, pero no vamos a dar a todos los mismos ejercicios. Mucho depende de qué patología tiene, a qué nivel está, a causa de qué se ha producido el dolor, la molestia, ¿no? Entonces, vamos siempre diferenciando el tratamiento para cada paciente. En el consultorio estamos todavía con la campaña de detección de pie plano de forma gratuita en esa primera consulta. Exacto, sí, invitarlos a que vengan al consultorio. Estamos todavía con la campaña hasta este fin de mes con la detección de pie plano o cualquier deformidad de pie, ¿no? No, asistan, es una campaña gratuita, tenemos muy buena aceptación. Y qué mejor detectar una patología como esta a tiempo en los niños, porque después ya cuando crecen ya es un poquito más difícil rehabilitarlos, ¿no? En cambio, en una etapa de desarrollo es mucho más fácil la rehabilitación. Perfecto, para nuestras amigas, amigos que quieran tanto ser parte de esta campaña, como también quienes se quieran tal vez o necesiten de esa primera consulta con relación a otros temas sobre fisioterapia, ¿y dónde, cómo pueden comunicarse? Se comunican conmigo al 701-93775 y estoy en el edificio Lara en la 20 de octubre, esquina Conchitas, en el piso 2. Perfecto, siempre es un gusto tenerla con nosotros, poder hablar de estos temas que de verdad son bastante interesantes y que por supuesto nos ayudan a mejorar nuestros hábitos de vida, porque es un hábito de poder estar conscientes de tener una buena postura, que de verdad es bastante complicado. Es bastante complicado, ¿no? Y recordar que siempre el movimiento es salud y al tener un buen movimiento y una buena armonización corporal, vamos a tener un cuerpo saludable también. La vamos a estar esperando en una próxima, gracias. De nada, muchas gracias a ti. Gracias, bien amigos, amigas, gracias a quienes nos han...